Maltrato 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 ¿No tienes por escrito denunciado? Yo creo que ustedes como gobierno deben de saber ese historial del director que pusieron aquí ¿Ustedes deben de saber más que nosotros? ¿Tienen algún interés político? Ninguno Para que puedas convencer a los elementos necesitas venir como ciudadano y no como funcionario Porque tu papel como funcionario viene de intimidar a los elementos No los estoy intimidando No No, Juan Morales, vengo de Secretaría de Gobierno a escucharlos. Necesitamos formar una comisión para platicar con sus compañeros. Recuerden que ustedes tienen un deber ciudadano, están utilizando todo su equipo de seguridad para hacer su manifestación. No, 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 no. No, 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 no No le cuesta, pero también no les cuesta nada a ustedes formar una comisión. Cada lunes, cada lunes en el pase de lista, va y nos da la cara el señor, tanto el señor. Bueno, las tres unidades de gobierno que existen aquí en el municipio y ahora exigimos lo mismo. Nada más que se pare frente a nosotros, no le vamos a agredir, no venimos en otra disposición. Simplemente a que nos escuchen. No estamos armados tampoco. No, ni yo, miren. Yo nomás vengo con mi libreta a platicar con ustedes. Como está diciendo aquel señor, no le cuesta ensuciar. Bueno, nadie viene aquí a decir si se ensucia o no, o si puede dialogar con ellos. Yo creo que siempre lo importante es el diálogo, platicar con ustedes, escuchar sus demandas y ver qué vamos a ir atendiendo poco a poco. Ahorita, si lo quiere hacer por la ciudadanía, debería salir ya de rápidamente para irnos a trabajar. O sea, que nos cumpla lo que... ¿Tú estás de guardia? Nada más. Estamos trabajando. Todos estamos trabajando. Todos. O sea, él ya no está pensando en la ciudadanía. Él le ha sido... Está pensando en eso. La ciudadanía está desprotegida. Ahorita debería pensar en la ciudadanía y mandarnos a trabajar. Manas y campañas si cometen todo. Sí, pero... Que den la cara. Es lo mismo que una campaña. No, la cara la va a dar el señor presidente. Nada más estamos integrar una comisión. Somos todos la comitiva. Quieren saber los puntos a debatir, por lo cual estamos aquí. Pase con ellos directamente. Ya se le hicimos más de cinco meses. ¿Cuáles son los puntos? Y todas las personas que vienen, eso es lo mismo. Quiero saber, quiero saber y quiero saber. Y de ahí no pasa. El tema de la gasolina. Venme, soy yo solo. ¿Cuántos son ustedes? Si lo mismo es a él, que venga él solo. ¿Por qué no lo hacemos ahí en público, ahí en el patio? Bueno, mira, la propuesta, la propuesta de que lo reciba el secretario de Seguridad, dices que prefieres que sea con el presidente municipal en el patio. El presidente. Sí, es lo que quiere decir. Ok. Déjame, entonces, déjame ir a hacer la petición. No, mayores, por favor. Con todo gusto, a eso vengo a escucharlo. Por favor, también tomen el riesgo de sujeto a nosotros como policías y a los ciudadanos de que no nos manden gente y gente y gente. No, es que... Porque todos vienen a lo mismo. Estuvimos ahí arriba, lo mismo. De abajo, lo mismo. Aquí, lo mismo. O sea, ¿quién tiene la respuesta? No, la respuesta te la va el presidente municipal. ¡Ey! El señor presidente, venga. Lo que ustedes deben entender cuando proestan su mando es cuidar a los ciudadanos. Ahorita hay una inquietud con ustedes. Nosotros no dejamos de ser ciudadanos. Tenemos... No, 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 no. También somos ciudadanos, compañero. No, no estoy diciendo que dejen de ser ciudadanos. Lo que les digo es que siempre debe haber un diálogo, una plática entre todos. Déjenme estrenar su inquietud y lo vemos. Con todo gusto. Bueno, es que... Yo voy llegando a ver... Y que no vaya a haber represalias en contra de los ciudadanos, señor. A mi esposo se lo llevaron. Ya apareció. Cuando se lo llevaron, yo los busqué a todos ustedes y todos se me negaron. Ya ves. Me lo dieron de baja. Yo tengo dos hijos. Él era mi único sustento. El micrófono. El micrófono. El micrófono. Nadie lo buscó. El micrófono. Nadie lo buscó. Su esposo es... Es oficial, ya lo encontré muerto. Nadie me quiso dar la cara de ustedes. Todos se me escondieron. Me dieron de baja. Y por falta hacer lo peor. Yo fui a buscar al director de policía. También se me escondió. El señor se negó. La licenciada de jurídico me dio la espalda. Me prometió apoyar. Y se... Se dio la espalda. No la han apoyado. No, nadie. Se hizo pendeja, como te dicen. Sí, se hizo pendeja la señora. Vivamente se hizo pendeja. A mí nadie me ha atendido hasta ahorita. Una de... De las de aquí, no sé quiénes son. Pero el chiste es que los de aquí, de presidencia. Una de las secretarias es la única que se tocó ahorita el corazón para hablar conmigo. Y no sé...